Hola, yo soy Mayurit Zin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón, es una página en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lemdum y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de mensajes del corazón en donde pueden recibir mensajes de sus ángeles, maestros ascendidos, de su alma, de personas en ausencia, de su cuerpo biológico y también tenemos vinculado el grupo de oráculo de ángeles con Roxángel, ahí pueden recibir mensajes de sus ángeles a través del oráculo de ángeles. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente escríbanse al grupo y escriban su pregunta específica y los vamos atendiendo poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Gabriel, nos habla acerca de la comunicación, dice qué es lo que no has querido expresar, qué es lo que aún te guardas, dice no tienes por qué temer, sino debes de comenzar a expresar, expresar lo que realmente te nazca, pero antes de expresarlo, piénsalo y llévalo hacia el corazón. Recuerda que simplemente hablar por hablar manifiesta cosas que después no te pueden gustar. Comienza a ser de manera impecable, sea impecable con tus palabras, muestra en cada oración, en cada intención, ponle un propósito a lo que dices. Recuerda que a través de la palabra, a través de los decretos, las manifestaciones llegan. Qué es lo que expresas acerca de ti mismo y acerca de los demás, qué es lo que te llega cada día, qué te dicen los demás y qué es lo que aceptas para ti mismo. Es importante que comiences a observar tus propias palabras, son amorosas o como son. Toma en cuenta que las cosas llegan a su momento, pero tú puedes ayudar a que las cosas aparezcan o a que desaparezcan con la intención, con la intención, con la palabra. Une sentimiento, pensamiento y voluntad y expresa la manera de decreto. Ya muchos manejan los decretos, así que es momento de que lo usen para el bien más alto, no solamente para ustedes, sino para la humanidad. Es momento de cambios, así que manténganse altos, manténganse felices y manténganse hablando su verdad. Exprésense desde el ser, desde el corazón y todas las cosas comenzarán a fluir. No tienen por qué temer, ya les hemos dicho que las cosas como se manifiestan en el mundo no son solamente como debe de ser su realidad, sino que su realidad va mucho más allá de ello. No solamente vean con sus sentidos, sino vean con el sentimiento, vean con el corazón. Ahí nada los puede tocar, simplemente validen que están cuidados. Que su hacer en el mundo llega como consecuencia. Como es adentro, es afuera. Así que comiencen a expresarse de manera pura y comiencen a actuar desde la pureza. O sea, sean impecables y sean congruentes. Si lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen, comenzará a unificarse y a tomar más fuerza. Las energías hacen que todos los decretos y los pensamientos repetitivos comiencen a manifestarse. Así que cuiden sus pensamientos, cuiden sus palabras. Úsenlos para el bien más alto y así todo se manifestará. Es el mensaje de Arcángel Gabriel. Espero que lo pongan en práctica y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Es el mensaje de Arcángel Gabriel. Es el mensaje de Arcángel Gabriel. Es el mensaje de Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Gracias.